Ay, amor de mi vida, mi mejor regalo ha sido tu, ay, amor. Bienvenidos a Lo Más In y el día de hoy tenemos una entrevista sumamente especial porque nos encontramos desde el Centro de Fonoaudiología El Rincón del Habla con la licenciada Ashley Herrera desde el Town Center Consultorio 673 673 para aquellos que tomen nota porque el día de hoy vamos a conocer información relevante a por qué nuestros niños hablan poco. Bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Licenciada Ashley, ¿cómo está usted? Muy contenta de estar por acá con todos ustedes hablando de este tema súper interesante que los padres deben conocer y también llenarse de estrategias para trabajar en casa con sus hijos. Y bueno, hoy tenemos una batería de preguntas porque aquí en Lo Más In lo que hay es información. Tome nota. ¿Cómo nos damos cuenta de que los niños hablan poco? Es una de las grandes preguntas que se hacen papá y mamá en casa. Así es, Joseph. A partir del primer año de vida ya el niño debe estar pronunciando palabras básicas. Las primeras palabras son mamá, papá, agua, tete y palabras funcionales. Es importante que en casa los papás le den seguimiento a la aparición de las primeras palabras para poder ir mirando si su hijo tiene algún retraso de lenguaje y necesita alguna intervención. Hay una diferencia porque tras bastidores estuvimos hablando de esa diferencia entre habla y lenguaje. Y esto es importante que nuestros televidentes comprendan y manejen en esa información el término correcto. ¿Cuál es la diferencia, licenciada? Muy bien. Lenguaje y habla van entrelazados pero también son diferentes. Primero hay que saber que el lenguaje es el contenido. El contenido de todo lo que el niño va a tener. Ese repertorio de palabras, el repertorio del significado de los objetos. Para luego entonces producir el habla a través de ese contenido que tiene del lenguaje. Pero hay una edad donde se inicia todo este proceso. Usted lo mencionó hace un momento. Pero ¿cuál es la edad de inicio para reforzar a nuestros televidentes? Y justamente la edad final en la que tenemos que tomar conciencia y decir bueno, ya llegó a este momento y no ha podido hablar. Tenemos que buscar un especialista. Los 12 primeros meses de vida son cruciales para el desarrollo del lenguaje. Es importante que el niño desde que nace reciba estimulación en casa para que ellos puedan ir conociendo el exterior, conociendo el entorno. Y todo esto se da a través de la experiencia familiar porque es el primer entorno social del niño. Hablando del entorno social, el entorno familiar, creo que también hay factores que pueden incidir en que este pequeño o esta pequeña pues tenga inconvenientes en este proceso de aprendizaje, de adquisición del lenguaje. Así es, Josep. Es importante que cuando el niño nace, realizar la valoración auditiva para descartar que el neonato pueda venir con algún factor de pérdida auditiva. Ese es uno de los factores que puede incidir en el desarrollo del lenguaje. Si papá y mamá son primerizos y tienen un hijo, asegúrense que antes de salir del hospital puedan realizarle el tamizaje auditivo neonatal para descartar que haya una pérdida auditiva. Si todo está bien, el niño va a empezar a desarrollar y adquirir su lenguaje de forma adecuada a través de la estimulación que le den en casa. Es muy importante que papá y mamá se llenen de herramientas para que empiecen a brindarle ese espacio de estimulación al niño. Y justamente el Rincón del Habla desarrolla parte de esas estrategias, cuéntenos cuáles serían algunas de esas estrategias que podríamos practicar en casa, tanto papás como madres o incluso esa abuelita o ese abuelito que en un momento dado se queda con ese pequeño en casa. Si el niño es menor de un año, pueden empezar a utilizar herramientas como lecturas de cuentos, cortitos, cuentos con libros sensoriales. Pueden utilizar también canciones infantiles para que el niño vaya escuchando las entonaciones del lenguaje. En esa etapa el niño necesita explorar muchísimo porque sabemos que empieza a conocer el mundo exterior. Entonces es importante mostrarle objetos de colores llamativos. Por ejemplo, tengo acá esta pelota que tiene un color amarillo bastante llamativo. Además pueden complementar con otros tipos de recursos como cubos grandes, aros de colores, para que el niño pueda empezar en esa transición en que está en la etapa de marcha o de gateo, que empieza a ver el entorno desde otro ángulo, desde otra perspectiva, pueda también buscar este tipo de recursos que le llamen la atención. Sabemos que estos factores también pueden incidir y obviamente ayudar. Como usted bien lo ha dicho, ha mencionado algo importante, pero ¿la alimentación tiene algo que ver con las cosas que comen los bebés en este momento cuando inician también el proceso de alimentación? ¿Tiene que ver algo con el proceso de por qué mi bebé o mi niña habla poco? Es importante, Joseph, gracias por tomar en cuenta ese tema. La lactancia materna es un factor muy importante para el desarrollo de los músculos orofaciales en la etapa del neonato. Por eso las madres que pueden dar pecho, que pueden dar leche materna, les recomendamos que le den la oportunidad al niño de tener esa alimentación materna a través del pecho. Luego, a los seis meses, el niño empieza a introducir alimentos sólidos que complementan la lactancia. La leche es importante, junto con los alimentos sólidos. Estos alimentos sólidos van a contribuir al desarrollo de los músculos orofaciales y a fortalecer la masticación cuando aparezca la dentición en los niños. Entonces, sí tiene relación en cuanto a la parte del habla, más que todo, que es la producción de los sonidos para poder formar las palabras y que las personas vean que el niño está hablando. Entonces, sí hay relación en cuanto a la masticación y el desarrollo de la succión. Mencionaste algo interesante y es cuando estamos comenzando con todo este proceso, la adquisición de estrategia. Muchas veces utilizamos diminutivos como mi bebecito, mi carrito, el perrito o ciertamente no hablamos correctamente con el niño y le pronunciamos palabras que a veces suenan cómicas y al niño le gusta, pero ¿será que estamos haciendo correcto o incorrecto, licenciada? La forma adecuada de hablarle al niño es con las palabras correctas, con los sonidos como son. Es importante saber que los niños aprenden palabras pequeñas, por ejemplo, palabras funcionales como aquí, ahí, este, ese. Son las primeras palabras que el niño debe iniciar a expresar, además de los sonidos silábicos que ya se producen en la etapa de balbuceo. Por lo tanto, es importante saber que los diminutivos no es una forma adecuada, ni tampoco las palabras chiquititas o esas que omiten algunos sonidos. Por ejemplo, eche bebé. Allí estamos diciendo eche, utilizando un sonido que es ch en lugar de un sonido que es s. Entonces, sí es importante que para que nuestros niños hablen bien, nosotros los adultos hablemos bien ante ellos. Sí, y también otra cosa importante que tenemos por acá, bueno, ya hablábamos del tema de los diminutivos, cuando, bueno, vamos a tener que dejar de utilizar eche bebecito, esa cosita linda. No, hablarle correctamente, como lo ha dicho la licenciada, porque ayuda a ese desarrollo que tanto usted está buscando en casa. Pero, ¿qué hacer cuando ocurren estos, este momento en el que no entendemos al bebé y queremos utilizar este tipo de diminutivos, ¿qué hacer cuando no comprendemos al bebé? No sé si quiere leche, no sé si quiere una papilla, un juguito, bueno, un jugo, un carro para jugar en el caso de los varones o una muñeca en el caso de las niñas. A ver, cuénteme, licenciada, ¿qué debemos hacer? Primero, hay que empezar a entender al niño. Sabemos que desde la etapa del nacimiento, la primera forma de comunicarse del niño es a través del llanto. Cuando el niño necesita ser cambiado de pañal, va a llorar. Cuando tiene hambre, va a llorar, porque es su primera forma de comunicarse. Entonces, los padres deben ir poco a poco conociendo de qué forma se está comunicando su hijo, anticiparse y cuando ya el niño está en la etapa en que debería estar hablando, a partir de los ocho meses que empieza el balbuceo conversacional con sílabas como papá, mamá, tatá, tacaca, combinaciones silábicas, entonces el niño puede empezar a elegir también lo que quiere en el entorno. Es allí cuando le debemos dar opciones. Si no sabemos lo que quiere, si no sabemos que el niño quiere leche, pero tiene hambre, podemos ofrecerle entonces una leche y algún alimento que ya el niño conozca, alimento sólido, para que él entonces pueda elegir, señalando que también es la segunda forma de comunicarse a través de señas que luego se va a complementar con palabras. Y bueno, una vez hemos escuchado todos estos consejos que nos ha sugerido la licenciada Ashley y que muy oportunamente nos ha dicho en este programa, Lomas In, ¿cuándo debemos ser conscientes y decir mi bebé, mi niño o niña necesita de un especialista? Porque muchas veces hay una negación por parte del padre a aceptar que su hijo tiene alguna condición especial que no lo limita, pero que si lo atendemos a tiempo podemos llegar a desarrollar mayormente esa capacidad por parte de los niños. Muy bien, es importante saber que podemos trabajar bajo dos ámbitos, el ámbito de la prevención y el ámbito en que ya el niño tiene el trastorno o la dificultad del lenguaje. En mi recomendación como profesional especialista en fonodología siempre recomiendo a los padres trabajar desde la prevención para evitar un trastorno o un problema del lenguaje. Si ya el niño ha pasado los 18 meses o 20 meses y no emite palabra alguna, es importante abordar al niño, hacerle una evaluación y que pueda asistir a una valoración con fonodiología. La licenciada Ashley Herrera es especialista en fonodiología egresada de la Universidad Udela, una universidad estatal de nuestro precioso Panamá y vamos a pedirle que nos deje consejos para usted, madre de familia, padre de familia, abuelitos, que se encuentran en casa y que en algún momento tienen este tipo de consultas, preguntas y por qué no acercarse al rincón del habla y que vamos a estar dejando aquí abajito cuáles son los datos justamente de este lugar tan especial para apoyar a su bebé en ese crecimiento y en esa etapa tan importante como lo es el habla licenciada. Sus consejos. Gracias, Joseph. La primera recomendación que quiero dar a los papás, a los abuelitos, a los cuidadores de nuestros pequeños es evitar la exposición prolongada a las pantallas tecnológicas. Cabe destacar que pantallas tecnológicas incluyen celulares, televisión y todo lo que reproduzca una imagen visual. Es importante que estas primeras etapas del niño sean sustituidas por juguetes, por recursos didácticos que puedan potenciar potenciar la comunicación del niño en lugar de los videos que vemos tradicionales en YouTube. La segunda recomendación que quiero dar es que pueden utilizar algunos materiales en casa, por ejemplo, para aumentar vocabulario con los niños a partir de un año. Pueden utilizar frutas, pueden utilizar también animales de la granja o los animales de la selva. Con estos materiales van a trabajar sonidos onomatopéyicos, el sonido de la vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¡Muuu! Y también acá van a estar trabajando los sonidos vocálicos. Por ejemplo, en este caso tenemos U de uva, que son sonidos que nuestros niños a esa edad del primer año de vida ya deben empezar a emitir. También pueden utilizar otros recursos como este tipo de material donde el niño va a explorar. Sabemos que nuestros niños necesitan explorar y con esto ellos van, además de ir reconociendo los colores, van a explorar dónde va la forma. Y juguetes interactivos como las pelotas que nos ayudan a potenciar en los niños algunas habilidades como el contacto visual, porque para yo poder jugar con una pelota, el niño y el adulto deben tener contacto visual para que haya ese intercambio de información que yo voy a lanzar la pelota y que él va a volver a lanzar. Tanto contacto visual como atención conjunta a través de estos materiales interactivos. A mí me llama mucho la atención porque conversando tras bastidores vemos que en el Rincón del Habla manejamos técnicas distintas. También nos hemos dado cuenta de que se incluyen otros elementos que son diferentes a otras clínicas o otros centros de atención y que aquí podemos encontrarlo. Pero licenciada, cuéntenos cómo ha sido toda esta experiencia de iniciar en un Rincón del Habla con mucho entusiasmo y con nuevas estrategias para que nuestros televidentes también puedan acercarse. ¿Cómo surge todo esto? El proyecto Centro de Fonodología Rincón del Habla ha sido pensado para todos los niños que tienen dificultad en la comunicación. Sabemos que a partir también de la pandemia nuestros niños han sido muy afectados en el área de neurodesarrollo en todos los niveles del neurodesarrollo y también específicamente en el área del lenguaje y del habla. El Centro de Fonodología ofrece terapias de lenguaje y habla para la población pediátrica y también ofrecemos orientaciones a los padres, herramientas, estrategias para que ellos tengan y puedan utilizar en casa y así estimular el lenguaje de su hijo y potenciar habilidades lingüísticas que les ayude a poder comunicarse de forma adecuada. Pueden buscarnos en nuestra red social como arroba rincón del habla rayita bajo cfo y también allí van a encontrar toda la información de cómo agendar una cita o realizar alguna consulta. Estamos en Consultorios Town Center, Costa del Este. Muchísimas gracias a la licenciada especialista en fonoaudiología y sabemos que esta información va a ser de mucho agrado y de mucha utilidad por ustedes aquí en lo más ímpora de todo internacional.